Buenas tardes a todos. Para nosotros, como Gobierno de la Junta de Castilla y León, es un verdadero placer patrocinar este Campeonato de España de Sumilleres de la mano de nuestro corazón amarillo de tierra de sabor, que como todos conocéis es nuestra marca de calidad de Castilla y León, la que aglutina a nuestros productos de calidad, a nuestras legumbres, quesos, vinos y a todos los productos que tenemos en Castilla y León, que como sabéis son una maravilla. Y nada, yo simplemente estoy muy agradecido de poder participar en este Campeonato de España de Sumilleres, porque como el resto de profesionales del sector del vino, los sumilleres son una pieza clave para el éxito de nuestro sector. Creo que no exagero si digo que los vinos de España, y especialmente los de Castilla y León, son cada día mejores, y que sucede con ellos como en las bodas de Caná. Que el vino que teníamos ya antes de que empezara todo este trayecto de profesionalización eran buenos, pero es que cada día tenemos unos vinos mejores. Y todo eso es gracias a los magníficos profesionales del sector del vino, por supuesto a los viticultores, las personas que cuidan de la viña todos los días, pero también de los bodegueros, y de todas las personas que están alrededor. Por supuesto de los sumilleres, también de los enólogos, de los medios de comunicación, que nos ayudáis a dar a conocer nuestros grandes vinos de calidad. Pero es que los sumilleres juegan un papel realmente muy importante. Para nosotros, como región de España, suponéis un aliado perfecto para promocionar nuestra gastronomía y nuestra gran apuesta por la alta gastronomía, muy particularmente, porque si no fuera por vosotros, esto no sería posible. Los sumilleres al final lo que hacéis es un traje a medida para el cliente. Sois los que facilitáis que haya un maridaje perfecto entre una determinada comida, un determinado plato y el vino perfecto. Sois vosotros los que con vuestros conocimientos, con vuestra capacidad, aglutináis y hacéis posible todo esto, ¿no? Seleccionar la carne perfecta con un tinto, con un clarete, con estos rosados pálidos que ahora están de moda, con un espumoso, con un blanco. Sois vosotros los que dais a conocer esos vinos que no son tan conocidos, porque nosotros tenemos vinos muy comerciales, como pueden ser los tintos de Ribera el Duero o los blancos de Rueda, pero gracias a vosotros, pequeñas denominaciones de origen cada vez son más grandes, como esas denominaciones de origen de Toro, del Bierzo, de Arlanza, de Los Arribes, que cada día hacen mejores vinos y sin vosotros todo esto no sería posible. Los políticos, a veces de una manera demagógica, hablamos de despoblación y del medio rural, pero hay una cosa que está clara, cada vez que un sumiller en un restaurante de alta gastronomía recomienda un vino del Bierzo, de Arlanza, de Zamora, de León, de donde sea, está ayudando a fijar población en el medio rural. Cada vez que un sumiller da a conocer una nueva bodega, está ayudando a que el mundo rural tenga un futuro y que pueda tener una prosperidad que tanto necesita. Por tanto, a mí me gustaría daros las gracias, poner en valor vuestro papel, pediros que sigáis siendo los mejores embajadores de nuestra tierra, de Castilla y León, y del resto de vinos de España, que por fortuna cada día son mejores, y que sigáis contribuyendo a que nuestros vinos tengan una mayor proyección en el mundo, porque si hay algo que todos aquí tenemos claro, los que conocemos un poco de cerca el mundo del vino, es que a igualdad de precio, un vino español es infinitamente mejor que un vino francés o un vino italiano. Y eso cada vez tenemos que contarlo más y que lo sepa cada día más gente. Así que, sin más, deseo mucha suerte a todos los participantes. También le doy las gracias por que nos hagan a todos disfrutar del mundo del vino. Estoy seguro que hoy será una nueva jornada de disfrute. El vino, sin lugar a dudas, es un alimento, pero es un alimento que nos hace disfrutar. Podríamos sobrevivir sin vino, pero sin lugar a dudas, la vida merecería mucho menos la pena si no pudiéramos disfrutar de los grandes alimentos de calidad de Castilla y León, y muy particularmente el vino, porque no hay nada más triste que celebrar algo sin vino. Así que, sin más, doy la palabra al siguiente interviniente. Me gustaría también además agradecer, antes de hacer la palabra, a Protos, nuestro coorganizador. Ellos son los mejores también embajadores de nuestra tierra. Están haciendo, bueno, son los pioneros de Rivera del Duero, como todos sabéis, pero es que además cada vez van lanzando nuevas ofertas en el terreno gastronómico y hace apenas unos meses han abierto un restaurante en Peñafiel, que yo no conozco, pero quienes han ido aseguran que se come de cine, así que espero poder ir pronto. Y también, por supuesto, agradecer a los organizadores, a la Asociación Española de Sumilleres, a quienes tenemos un inmenso cariño por todo el trabajo que hacen, y muy particularmente por este campeonato de Sumilleres, que creo que lo han tenido muy difícil porque hay hombres y mujeres que aportan una enorme calidad y ha estado muy reñido, así que, bueno, habrá que ver el resultado final. Gracias. 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 Gracias.